En el Museo Casa de Sucre se encuentran los objetos personales del mariscal Antonio José de Sucre y de su esposa la Marquesa de Solanda, los mismos que vivieron en esta propiedad que también es conocida como la Casa Azul, debido a su antiguo color que aún vive en la memoria de los titeños. Este inmueble patrimonial tiene una arquitectura de la época republicana. Toda la casa fue construida a gusto de Sucre y fue construida en el año de 1828 cuando el mariscal adquiere la propiedad. Gracias. 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 Gracias.